Espartacus Feet Yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Dame un trago mami de ese mulo Y mueve ese chulo con un H Y a mover el pachi pachi Que si todo sí viene con bachi a mover la colita Mira que bonita, yo quiero bailar con esa muchachita Que no la mueve, la tiene tapadita A la pista, hombres y mujeres, mujeres y hombres Y a la gente mayor que no seas hombre Y aquí vengo de nuevo, conmigo no juegues Yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Y hasta Luján Durango Para Antonio López Vamos a la cumbia So Déjame agarrarte por la cintura Con mucha sultura Cuanta emoción tiene esta canción Y la adicción Y la adicción Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Menealo contigo Que beño me siento Te hablo así porque eres tan bella Y no para el alma Como una estrella En cadera y cintura Estás bien preparada Muévelo que muévelo No estés parada Ven a moverlo pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo Hombres y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no seas hombre Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover Mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Mueve, mueve Tu cintura Y no te pares Con esta sultura Yo sé que te gusta El mueve, mueve Pero conmigo No juegues Dame un trago Mami de ese mulo Y mueve ese chulo Con H Y a mover el pachi pachi Que si todo Si viene con bachi A mover la colita Mira que bonita Yo quiero bailar Con esa muchachita Que no la mueve La tiene tapadita Y va, va, va A la pista Hombres y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no seas hombre Y aquí vengo de nuevo Conmigo no juegues Yo sé que te gusta Mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Y hasta Luján Durango Para Antonio López ¡Vamos a la cumbia! ¡Sop! Déjame agarrarte por la cintura Con mucha soltura Cuarta emoción Tiene esta canción Y la adicción Pa' arriba, pa' abajo Pa' centro, pa' adentro Meñalo contigo Que beño me siento Te hablo así Porque eres tan bella Y compa la alma Como una estrella Cadera y cintura Estás bien preparada Muévelo, que muévelo No estés parada Ven a moverlo Pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo Hombre sí, mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no seas hombre Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover Mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Música 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 Gracias por ver el video.